Bueno, muy buenas tardes. Hoy me encuentro con... El señor Abadías Quiñones. Bueno, hoy le voy a hacer tres preguntas y si usted me responde las tres preguntas bien, por cada respuesta válida, se gana 50 mil pesos. 150. 150. La primera pregunta es, ¿cuál es el lugar más frío de la tierra? La Antártida. Ay, pero esta quién es, amiga, venga. No, mira, ya respondí bien, no sabía. No, sí, pero es que el señor es que... El que está participando. Claro, el señor es el que está participando, pero... Pero es que no ve que el señor es el que está participando. No, yo ya dije la respuesta, bien. Usted ve, está en la calle. Ay, Dios mío, santo. Ay, yo no me lo sabía. Pero, pero de todas maneras, es que usted no está participando, está participando el señor. Claro. Bueno, ya no voy a decir. Amiga, devuérmelo a los 50, ¿cierto? ¿Usted cómo la ve ahí? No, amiga, amiga, sí, siga con las otras dos. Ahí el señor se gana 100 mil. Ay, señor. Vamos a ver, la segunda. ¿Quién pintó la última escena? ¿Quién pintó la última escena? Leonardo da Vinci. ¡Véjame! Sí, pero mira. No, pero es que no. Venga, usted cómo se llama, venga. Me llamo Angie. A ver, por favor. No, pero cómo, si está participando usted. Es que está participando EVE. Claro, ¿cómo se va a meter así, de esa manera? ¿Usted es el que le estoy haciendo las preguntas, o no? Mejor dicho, la gente pasada. ¿Qué más vecino, cómo estamos? ¿Cómo es su nombre? Fabio Andrés Campas. Angie Camila. Don Fabio. Hola, muchacha. Don Fabio, mira, en este momento andamos haciendo un par de preguntas. Estas son tres preguntas. Por cada pregunta que usted me responda correctamente, son preguntas de cultura general. Si usted me responde correctamente las preguntas, por cada pregunta le voy a dar 50 mil pesos. ¿Vale? Sí, señor. ¿Preparado? Bueno. Sí, señor. Ok, y toda la actitud, don Fabio. La primera pregunta es, ¿cuál es el primer elemento de la tabla periódica? Hidrógeno. Ay, amiga. Amiga, las preguntas no son para usted. Hidrógeno, amigo. No es hidrógeno, para que me se cuente. Las preguntas son para el señor. Pero yo respondo primero una vez. ¿Usted no se lo sabía, vecino? No, porque entonces no puede hacerme la pregunta. Ay, amigo, ya, pues agarra. No estoy haciendo la pregunta a él. Gracias, gracias. No, no, no. Ya me he bochado. No, 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 que ya se lo hagan. Oye, ¿qué? ¿Usted no sabía la pregunta, vecino? ¿No sabía cuál es el primer elemento de la tabla periódica? De pronto, sí, de pronto, no. Y esta muchacha dañándonos las entrevistas ahí. Bueno, quedan igual, quedan igual otras dos preguntas. Para que se pueda ganar otros 50, otros 100 mil pesos. ¿Vale? La segunda pregunta es, ¿cuántos dientes tiene el ser humano? 32. Oh. ¿Usted no sabía cuál era la pregunta? No, 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 no. Son 32. ¿Usted no sabía cuánto eran, vecino? Pero ella la llevó 100. Es que ella la respondió bien. No, no, siga la haciendo la de ella. ¿Falta una para que se gane el otro 50? No, 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 no. Claro, vine donde él y ella está demetida ahí. No podemos, no podemos partir. No, así no le puede, pues así no le puede. No, amiga, váyase más para allá para que ella participa el vecino. No, 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 yo no. Ya no participa más. Bueno, pues mi gente, así terminamos nuestra entrevista. Igual el vecino perdió, pero pues, ¿qué le puede hacer? Esa es la otra pregunta, amigo, hágame la para eso y me gano mi vida. Vamos a hacerla a ella, para que gane el otro 50, ¿qué? Yo le voy a dejar responder a usted vecino. ¿Por qué no necesito la plata? No, amigo. Bueno, lo iba a hacer porque de todas maneras me invitaron, pero mis necesidades mías no son así como la silla. Claro. Yo no ando por plata. Así de pensión. Yo tengo mi pensión. Y mis hijos todos son profesionales. Claro. Porque ellos me invitaron, pero yo no ando como anda usted. Anda atrás de uno, no más, ya está parando. Y casi se me lleven toda la plata. Oiga, y casi le llevan los dedos. Oiga. Me voy a arrancar los dedos, vean, muchachas. Oiga. Bueno, igual como ya andan necesitaba, voy a hacerle la última pregunta. ¿O no, vecino? Claro. Claro. Bueno, esta última pregunta es. No, 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 el vecino no quiere plata. Él no está necesitado como ella. Ella tiene más necesidad. Obvio. Sí, sí. Bueno, esta última pregunta es. ¿Cuál es el animal más grande del mundo? Ya sabe, vecino, responde. No, yo no sé nada. Él no quiere plata. Ay, le voy a llenar sol para ser mis otros 50. Pero él no es arrancado, muchachas. Mucha, muchachas. Vecino, igual. Igual, vecino, muchas gracias por la entrevista. Que sea bien. Que sea bien.